Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu herida se me sube el corazón De un silencio tu palabra dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando, vacío, subiendo, agajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física, tu química también está la tonía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía y con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latinos, tus latinos, te verán a mi corazón Quiero un día del destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de todo Bailando, bailando Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física, tu química también está la tonía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu conozco fantasía Y con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Contigo una noche loca Con tremenda loca Bailando, bailando, bailando El que te envuelve contigo, bailando